Esta es la forma más creativa de preparar repollo con huevos, además de estar llena de sabor. Comenzamos rallando un cuarto de repollo. A continuación, cortamos media cebolla en rodajas. Ahora, en un bol, añade tres huevos, sal y pimienta negra al gusto. Solo hay que batir y reservar. En la sartén, añade un chorrito de aceite de oliva. Añade la cebolla y el repollo. Remueve mientras se fríe durante dos minutos. Vierte los huevos batidos. Deja cocinar durante cinco minutos. Una vez frito por un lado, con un plato, dale la vuelta. Cubre este helado con salsa de tomate. Añade queso mozzarella rallado al gusto, y medio pimiento verde en rodajas. Añade también aceitunas. Y por supuesto, un poco más de mozzarella rallada. Tapa y espera solo dos minutos más. Hora de saborear. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje gastronómico con nosotros. Deja tus comentarios sobre lo que te ha parecido la receta. Haz clic en me gusta si te ha gustado y, por supuesto, suscríbete para más consejos como este. Gracias por tu participación y hasta la próxima.